Soy Daniel Yosier, perfumista español, tengo 51 años y llevo 24 años dedicado al mundo de los perfumes. Pues yo siempre tuve un interés por el mundo de... yo metía la nariz en todas las partes cuando era niño. Me atraía mucho y siempre lo olía todo, pero no tenía idea, no sabía en aquel momento que existía una carrera de perfumista para dedicarse al mundo de la perfumería. Yo sí quería dedicarme al mundo de la química, soy químico, pero quería hacer una química más creativa, no tanto de investigación, sino a nivel creativo. Y en uno de los viajes, porque yo soy medio español y medio francés, por lo cual viajaba mucho a Francia, y en uno de mis viajes descubrí que existía la carrera de perfumista, una escuela, Isipka, a la que tuve la oportunidad de acceder, la fortuna de acceder, y dedicarme a este mundo, y ya pues 24 años. La perfumería tiene dos grandes caminos. Un camino muy técnico, porque trabajamos con moléculas químicas, y por tanto el conocimiento técnico es muy importante, y luego una parte mucho más artística o mucho más creativa. Sí es cierto que durante los primeros 15 años de mi profesión siempre tuve esa vertiente más técnica, porque trabajaba para una industria comercial muy importante y que requería velocidad, velocidad de creación de nuevos perfumes porque se tenían que comercializar y se tenían que vender. Cuando empiezo a trabajar para mí mismo hace ya 10 años y decido crear mi propia línea, lo que decido es, lo que quiero es transmitir experiencias de mi propia vida a nivel olfativo. Entonces, es un trabajo mucho más artístico, mucho más largo, un proceso mucho más largo, yo tardo aproximadamente un año en hacer un perfume, pero es mucho más gratificante. Entonces, yo lo primero que hago es escribir una historia, viajes que he tenido, historias con mi familia, o, no sé, una persona que te inspira. Entonces, siempre escribo la historia que quiero transmitir. Y a cada uno de los elementos de esa historia les voy dando una nota olfativa. Entonces, pues, por ejemplo, el último perfume que he lanzado de mi línea se llama Under the Victory, Bajo la Higuera. Y la historia que cuenta es que yo cuando tenía 15, 16 años, en la casa de mis padres había una higuera, y yo cuando, después de clase, por las tardes, me sentaba bajo la higuera, en la hierba, y hacía los deberes, las tareas del instituto, mientras comía unas mandarinas y tal. Entonces, ese recuerdo olfativo de la hierba, de las mandarinas, de la hoja de higuera, del higo, lo meto en una botella que es el recuerdo de esa infancia o de esa juventud. Y ese perfume es un tránsito, es como un viaje de mi juventud a mi madurez. Entonces, en mi madurez, pues, aparece ya la sobriedad o la sensación de haber alcanzado muchas metas o muchos sueños que yo tenía de joven. Y entonces eso, pues, lo llevo al mundo olfativo con las maderas de roble, con las maderas de cedro, que ya son elementos como muy asentados, como muy nobles. Entonces, ese tránsito entre la frescura de la hierba y de la higuera de mi juventud, con las maderas de mi madurez. Y eso es lo que transmito en mis perfumes, historias personales. Ha sido uno de los proyectos más interesantes y de los que yo me siento más orgulloso de los que he hecho. Francis Ryan y su equipo de Alegría se pusieron en contacto conmigo hace año y medio, casi dos años, para proponerme este proyecto. Yo ya había realizado algo relativamente similar para La Habana, que también cumplió 500 años en el 2018, creo. Y había realizado un perfume llamado Habana 500. Francis Ryan conocía este perfume mío e inmediatamente me llamó y me dijo Daniel, quiero proponerte este proyecto para Puerto Rico, que también cumple los 500 años. Para mí fue fantástico el poder trabajar en este proyecto. Al principio con un poco de temor, porque yo no conozco Puerto Rico. Es mi primer viaje a Puerto Rico. Y claro, desde fuera lo ves con el temor de decir, seré capaz de transmitir las sensaciones de San Juan y de Puerto Rico en un perfume. Pero fue muy fácil trabajar con Francis y con todo su equipo, porque me inundaron directamente de información, de fotografías, de todo San Juan y de todo Puerto Rico. Tenía mucha, mucha, mucha información en la que trabajar. Más luego las propias, las ideas propias. También un poco desde fuera la perspectiva de cómo ves el país. Y entonces ahí formamos una historia, la historia del viejo San Juan, con la fuerza que transmite en sus murallas, en su zona amurallada, con la fuerza y la historia que transmite el adoquinado del viejo San Juan, que hablo como si lo conociese y no he estado todavía, creo que iré mañana, pero es como si lo conociera. Y de la alegría de sus gentes. Era muy importante transmitir el concepto de la alegría que tiene siempre el puertorriqueño y que siempre ha trasladado y que es conocido en todo el mundo. El puertorriqueño es caribe, es sol, es brisa, es mar, es alegría, son ganas de vivir. Y eso habría que transmitirlo y lo hicimos a través de las notas cítricas, de la nota de gardenia que va ahí muy acoplada, esa sensualidad propia del Caribe con el sándalo y los almizcles, la fuerza de la historia con las maderas. Entonces toda esa combinación de elementos funcionó. Yo sí lo que hice fue enviarle varias opciones, enviarle al equipo de Frances Ryan, creo que fueron cuatro o cinco perfumes, de los cuales yo quería que lo eligieran ellos, porque son de aquí, es su perfume, y debía ser la gente de Puerto Rico la que eligiese ese perfume. Pues las notas de salida, las primeras notas que vamos a percibir, son notas cítricas, que trabaja ahí el limón, la lima, después hay una parte de maderas con gardenia, para darle una nota un poco más floral, más alegre, para transmitir esa idea de la alegría. También tiene unas notas marinas para recrear esa parte del Caribe, de estar rodeado de mar, y luego las notas de fondo, que son el sándalo, el almizcle y las maderas de cedro y roble, para darle la fuerza de la historia y la sensualidad propia del mundo caribeño. Pues el perfume está ya a disposición, yo sé que el equipo de Frances Ryan está trabajando ya en la presentación, creo que mi visita y estas entrevistas que estamos haciendo van a ser, digamos, el punto de partida para ya empezar a hacer la presentación en los próximos días, porque el producto ya está aquí. Creo que el perfume de alegría no va a ser el único que hagamos para Puerto Rico, sino que la idea es continuarla con un segundo perfume y quizás con un tercer perfume, cada uno desarrollando facetas diferentes del boricúa, y que ahí voy a estar, que me hace mucha ilusión trabajar en este proyecto. El perfume lleva una caja preciosa que ha desarrollado el equipo de Frances Ryan, que es azul, lleva la textura en la caja del adoquinado, del adoquinado de San Juan, se ven ahí los adoquines de fondo, el logotipo de alegría en un amarillo muy vivo, lleva un símbolo que no sé ahora mismo cómo se llama, pero que está en la zona de la fortaleza, es como el mirador o... ¿Gradita? Puede ser, sí, que es así redondito, pues es parte del logotipo, y luego cuando abres la caja, que es como un joyero, como un libro, viene el perfume ahí tumbado, y en el otro lado viene toda la historia de cómo se ha creado el perfume, de las notas que lleva, y de todas estas sensaciones que traduce alegría. A mí me pueden seguir, sobre todo estoy en Instagram, con el nombre de Daniel Josier, Daniel Josier, pero estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Twitter, estoy en todas partes, y soy muy activo, y siempre estoy en las redes, porque además es algo que me gusta mucho, estar en contacto con la gente, con la gente que utiliza mis perfumes, que me da un feedback de los perfumes que ha utilizado míos, porque aprendo mucho, me dan muchas ideas para desarrollar, y a mí me encanta. Pues os pido a todos los que me seguís por las redes, que además sé que hay muchos poricúas allá en Estados Unidos, en España, que me seguís, que no dejéis de seguir en las redes a Magazine PR, y que ahí me vais a poder leer. Muchas gracias. Un placer. Un placer.